Estados Unidos, acredita en Guatemala, señala que debe fortalecerse el sistema penitenciario en el país tras la matanza de este lunes y resaltan la colaboración para fortalecer el sistema de justicia. Sabemos, todos sabemos que necesitan cambios en el sistema penitenciario. De hecho, parte de los fondos que el presidente Obama ha designado para Guatemala a través de la estrategia de relación con América Central, serán destinados al sector justicia y, por supuesto, al sistema penitenciario. Este fue el pronunciamiento emitido por la Embajada de Estados Unidos tras la matanza ocurrida el lunes dentro de la granja penal Pabón. La representación diplomática resaltó el apoyo que brindarán para mejorar las capacidades en temas de seguridad y justicia. A través de la oficina de INL tenemos programas bastante amplios con varios sectores del Ministerio de Gobernación. La policía de Miami-Dade ofrece capacitación y han capacitado a varios miembros del PNS. Tenemos varios programas acerca de equipo, capacitación y apoyo para el Ministerio de Gobernación y el PNS. Salwinski agrega que el país norteamericano tiene un interés en el sector justicia de Guatemala y seguirán trabajando de la mano con el Ministerio de Gobernación, pues han percibido disposición del jefe de la cartera del interior de escuchar nuevas ideas y recibir su colaboración. Gracias. 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 Gracias.